Considerables daños recibieron dos sucursales bancarias la mañana de este lunes. La primera se ubica en el cruce de la avenida Insurgentes y la calle Paraguay, esto en la colonia Partido Romero. Según las primeras indagatorias de la autoridad, un conductor chocó su vehículo a tempranas horas de la mañana contra el local, dañando considerablemente la estructura fabricada de postes de aluminio. Los cristales quedaron destrozados y se pudo apreciar que el cajero automático no sufrió desperfecto alguno. Todo parece indicar que el responsable viajaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, pero para su fortuna pudo sacar el auto del lugar y darse la fuga. El segundo incidente se reportó en una sucursal bancaria ubicada en el cruce de la avenida de La Raza y del Charro, en la colonia del futuro. Versiones extraoficiales indican que un grupo de vándalos aprovechó la ausencia policíaca en esa avenida y destrozó los cristales de la institución financiera. El cajero automático no sufrió daño alguno por lo que las autoridades descartaron que fuera un intento de robo. Ambas sucursales bancarias cuentan con circuito de video, por lo cual las autoridades podrán dar con los responsables de estos hechos.